Pues que es un jugador que me encanta que tiene mucho talento que bueno que a pesar de la juventud creo que también tiene mucha personalidad como hemos podido ver el otro día o en otros partidos en los que ha podido participar obviamente creo que por su juventud necesita esa continuidad que a veces es difícil encontrar en un equipo como el valencia donde hay tanta competitividad sobre todo en esas posiciones medio de campo medio campo para arriba pero bueno que sin duda creo que es una experiencia buena para él un club como el valencia en el que va a aprender en el que es creo que es importante que el entrenador sabe lo que puede aportar y en cuanto puede como vimos nosotros ya lo pone en el equipo pero creo que es un jugador de mucha habilidad mucha calidad que le puede dar mucho al valencia yo creo que velocidad no creo que es un jugador a ver cuantos es como cuanto más azúcar mejor no pero creo que es un jugador bastante explosivo y rápido lo creo que es verdad que necesita quizás adaptarse más al fútbol europeo pero eso vuelvo un poco la respuesta anterior en el sentido de que se adquiere jugando entonces que pueda conseguir esto solo en los entrenamientos si es verdad que sí que se le da que le falta eso pero eso se consigue jugando el problema me parece un jugador para esa posición quizás necesita porque como vimos sobre todo el otro día con tanto recorrido quizás más más compromiso al no ser natural en su forma de jugar a la hora de defender vemos que baja que se compromete pero eso es algo que es un esfuerzo porque no es su posición natural quizás es más medio campo hacia arriba no pero se adapta eso es una buena señal de que el jugador quiere que se compromete con lo que el entrenador le pide lo que se requiere en esa posición yo para mí simplemente lo que puedo ver que le falta es eso es minutos es jugar es el coger el sigue quizás la fuerza del fútbol en europa más de contacto más de más físico quizás que este pueda estar acostumbrado pero creo que en líneas generales se ha adaptado muy bien a nuestro fútbol al equipo y por eso le vemos muchas veces que juega no con la continuidad que quizás le gustaría y a todos sus seguidores pero me parece un jugador insisto también para la que tiene que es un jugador muy joven que es bastante completo bueno en cuanto a la situación bueno de ronaldo estar en italia que ha estado en la liga de messi que pueda continuar o no en la liga yo creo que más allá de las individuales y lo hemos visto en la presentación que habéis hecho antes la liga es una la mejor liga del mundo tiene los mejores o de los mejores clubes del mundo están participan en la liga eso ya de por sí atrae a los jugadores a los mejores jugadores quieren jugar quieren venir y jugar en la liga para demostrar eso que son los mejores y jugar para algunos de los mejores equipos que participan en la liga y que están considerados de los mejores clubes en a nivel mundial con lo cual bueno el día que messi no esté con nosotros en la liga llegarán otros has mencionado en papel jalan tenemos el equipo y tenemos tenemos que más hay por ahí en su parte y tenemos si hay muchos hay muchos jugadores también por ejemplo estamos hablando de muchísimo mucho mucho gente jugadores jóvenes de diferentes países que su que su que su reto como jugadores jugar en la mejor liga del mundo con lo cual está este talento va a continuar estando en la liga otros van a venir a través de las de los propios clubes que trabajan en general este este talento este nuevo talento con lo cual va a ser va a ser un poco la rueda también ocurre en la vida de las etapas de diferentes jugadores con lo cual creo que bueno obviamente en este caso con messi es disfrutarlo el tiempo que esté con nosotros y empezar a disfrutar de otros talentos que no sólo están en madrid y barça sino que están en otros equipos y que hacen la liga es la competición tan competitiva como es hombre a mí me gustaría verlo en el valencia pero creo que es un equipo pero en un jugador que está para jugar un equipo un madrid-barça además vemos el madrid-barça juegan un fútbol bastante directo más quizás más más con más posesión que pueda ser expert pero pero creo que la calidad la definición que tiene sobre todo estos últimos dos años de cara al gol con esa nueva reubicación de que le ha ayudado mucho a tener más facilidad de cara a puerta con lo cual podríamos verlo en cualquiera de los grandes equipos de la liga